Abro los ojos. Una noche terrible. Algo me hizo mal al estómago. Recién amanezco y empiezo a sentir la posibilidad de levantarme de la cama. Los mensajes de C me llenaron de vida. Me olvido lo importante que esto es para mí. Estos son los momentos donde todo recobre sentido. A veces siento que vamos cayendo en un precipicio. Cosas que van quedando pendientes y me agobian. Algo falta. Aprender a aceptar. Me acordé. Mi niñez. Aún me es difuso. Y toda nuestra historia empieza a aparecer. Los recuerdos que me devuelven el hilo de mi propia historia. Estamos cavando fondo, dice C. Todo, de alguna manera, pasa por acá. Sin mucha razón del por qué. Pero aparecen esas profundidades. Que me devuelven el sentir las cosas como mis elecciones. Y no como eventos desafortunados. Mi mirada tiene que agudizarse. Cuando lleguemos al fondo de todo esto, todo en nosotros es profundo. A veces demasiado oscuro. Nada dejamos que la luz toque. Un refugio de tiempos personales. Frente a los tiempos del mundo. Donde las cosas cobran sentido y profundidad. Un viaje a la honestidad. Conexión con la tierra. Acá estoy de vuelta. Aquí. Trepada a un árbol para que no me encontraran. Sentirme feliz en mi libro. Ese momento era eterno. Aquí, un lugar desconocido. Seguramente reviviremos y empezaremos una nueva vida. Como en esos segundos antes de morir, donde dicen que toda la vida se aparece. Ya no tengo que responder. La caja tiene un mapa desplegado de situaciones que son parte de él. No son las imágenes expuestas, sino el camino para llegar a ellas. Salirme de este espacio doméstico me lleva constantemente a él. Esos son los domésticos. Encontré en el mundo la maravilla de esas huellas sucias. Encontré en lo doméstico la maravilla del mundo. Me llevan a pensarlo y despertar de este automatismo. Es una sensación extraña. En el que me voy sumergiendo. Busco los rituales cotidianos para detener la mente. Necesito un ritmo más lento, menos pretencioso. Días de descanso. Desconectados de lo cotidiano. Extrañándonos por cada nuevo lugar. El presente. Ya no puedo pensar nada si no lo escribo. Empieza a aparecer nuevas maneras para que se nos escape el instante. Esas verdades se enlazan en una dulce hermandad. Emerge una historia conocida y una historia por contar. Repercute en mí una sorpresa entre lo ya amado y algo nuevo por amar. Palabras que aparecen. Una música que me despierta todos los días. La musicalidad del día. Toma presencia. Un revivir. Me llama la atención. Memorias en registro. Un trabajo manual que acalle el intelecto para un tiempo de creación que nos requiere presentes. Espero sin ninguna idea. La materialidad es una búsqueda de manualidad y oficio para despertar otros sentires. Sin saber qué va a pasar en esos cinco minutos que me propongo esperar. Todo es nuevo. Vuelvo a sentir todo lo que me rodea. Todo me sorprende. Quiero empezar a registrar eso. La vida entra por botones por cada canal. Por momentos me doy cuenta que caminamos largas distancias enmudecidos sin querer interrumpir un minuto de todo lo que aparece. Abro los ojos. De fondo, una música doméstica que me relaja. Me gusta el sonido del agua. Jugando en la bañadera sumergidas. Cierran los ojos y sienten. Escuchan el agua. Yo hacía eso. Horas tratando de dilucidar los sonidos distorsionados. Descanso. El agua. Poco puedo atrapar de él. Me llena de ilusión pensar que algún día este proceso va a ser también visible en otra forma. Hay palabras que me encantan y se me pegan. Una forma desconocida. Tanto como lo es para ese gusano que no sabe que tendrá alas. Que empiezan a surgir. Nuestra vida va a trascender cierta forma para ser otra. Y la oruga de la cotidianeidad tendrá la belleza de un vuelo. Un recuerdo de aquello que se graba en mi corazón. Todo aquello que por alguna razón siempre quedaba de lado. Cada vez que guardo aquello que me acompaña diariamente, lo empiezo a valorar. Volver a extrañarme por cada escena. No quiero escapar, quiero estar, ser. Amanecer los sentidos. Abrirme a recibir. Un nacimiento. Me conecto con la maternidad. Un instante donde todo se detuvo. Todo lo que existía desapareció. Recuerdo cuando era niño. Al alzarla, la alzaba. Voy y vengo. Hoy el pasado y el presente empiezan a dialogar. Nada más importaba que recibir a la pequeña envuelta en mantas de lana tejidas mientras se la esperaba. Todos estamos conectados. Es cambiar lo que sé por lo que descubro. Es cambiar lo cotidiano por lo extraño. Como aquel viento, el barrilete y los avioncitos de papel. Más de cuatro horas de probar, desde un banco, una mesa, desde una esquina, desde la otra. Nosotros nos reunimos a celebrar, mientras él y su avioncito de papel fueron festejo, poesía. Es ese momento cuando solo la magia nos anima a seguir. Cada detalle parece importante. Dimensiono la inmensidad de las pequeñas. Nuestros pedacitos de humanidad atrapados tratando de resistir el olvido. Cada vez entiendo aún más esta oración. La grandeza de las pequeñas cosas. Vuelvo a los inicios de la vida. Es ser por primera vez todo. La vida como un regalo. Mis antiguas tristezas son hoy mis felicidades. Todo es nuevo y nada puedo hacer. Como quien nace solo abrir los ojos. Conocerlo y sobrevivir a ello. No conozco el camino. Un tigre nos persigue. Las sombras se proyectan en la pared. Me siento al frente para filmarlo mientras se juega. Vamos, vamos que tenemos que llegar. La fascinación se interrumpe por el miedo y tropiezo con escalones. No hay de qué apurarse. Pienso en él. Su manera de hacer las tareas domésticas. Se detiene. Abraza. Casi como un homenaje. No quiero los tiempos acelerados que todo dejan atrás. Idas y venidas. Un andar sigiloso. Simplemente observo. Un andar sigiloso por cada recoveco existente. Quiero tiempos presentes eternos. Siento, ojalá pudiera. Esta mañana un toldo me hizo despertar un cielo de color cercano. Un cielo de humanos. Un cielo de humanos. Me abrazo. Me abrazo con nuestros enemigos cotidianos. Y durante la vuelta a casa, las calles conocidas. Las de todos los días me atravesaron los ojos como el sol a esos toldos. Las de todos los días me atravesaron los ojos como el sol a 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 los ojos. Gracias.